¿Vieron el informe del Estado de la Unión de Donald Trump anoche? Creo que deja tres enseñanzas tremendas que ponen las cosas muy complicadas tanto para todos los migrantes como para el Partido Demócrata. Y me voy poco a poco. Primero, la forma. Eso, más que un informe, fue un mítin de campaña, fue un discurso de campaña. Es más, casi fue un reality show. De pronto, un soldado que regresa y abraza a su familia. De pronto, la condecoración a un comunicador muy afín a Donald Trump. Parecía aquello más un reality show que una rendición de cuentas sobre cómo están las cosas en los Estados Unidos. Sí, momentos muy bonitos, pero quizá no para el State of the Union, no para ese instante solemne. Y tenías a un Donald Trump exaltado. Los republicanos se paraban a aplaudir, se paraban a aplaudir, se paraban a aplaudir. Una y otra y otra vez, Trump exaltado en campaña. La forma. Y mientras del lado demócrata, la respuesta al informe dada por la gobernadora de Michigan fue en un tono tan pasivo, tan calmado. Podría uno pensar que estaba a lo mejor encerrada en su oficina o en un estudio de televisión. No. Estaba entre cientos de personas en la escuela de su hija y utilizó un tono tan calmadito, tan poco entusiasmante, que contrastó con la euforia que traía Donald Trump. Entonces, en las formas también hay referencias verdaderamente claras. A lo mejor lo único que salvó la noche en términos de formas fue cuando Nancy Pelosi rompió el discurso de Trump y luego dijo que era la manera más decente de hacer lo que se merecía ese discurso como sugiriendo otros destinos para esos papeles. En el fondo, Donald Trump se dedicó, como es él, metiendo sus propios datos, pero se dedicó a presumir una cosa que es prácticamente inobjetable. El éxito económico de los Estados Unidos y cómo esto se ha traducido en la creación de empleos. Y esa es una clara bandera de campaña, es un claro éxito de la administración Trump durante estos tres años y ya queda claro que lo va a estar defendiendo. Mientras tanto, la gobernadora de Michigan, la demócrata que responde al informe, empieza hablando, cuando Donald Trump empezó hablando de estamos en cifras históricas de empleo para todas las minorías, para tal y cual y de estos grupos plovacionales y para las mujeres, la gobernadora de Michigan empezó diciendo que los demócratas son muy buenos reparando calles. Y terrible, terrible que ya cantó Donald Trump la bandera que tendrá en contra de los migrantes. Otra vez, otra vez, el mismo Trump de siempre, el que criminaliza a los migrantes, el que los insulta, el que los considera objetos arrestables. No, 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 el peor Trump, otra vez, porque nunca se fue, porque eso es lo que está en su corazón y en el corazón de su base más dura. Lo que viene es muy, muy complicado. Fondo, forma y cierro con contexto. No le puede estar yendo mejor a Trump, esa es la verdad. Y lo tienen que admitir los demócratas. Entre que no han dado resultados para Aigua, y lo de Aigua ya fue un desastre. Entre que el State of the Union fue un momento totalmente Trump en todos los sentidos, y aprovechó el escenario al máximo el presidente de Estados Unidos. Y entre que además, al rato va a quedar exonerado del impeachment, del juicio político, qué mejor arranque para la campaña de Trump, y qué peor arranque para el Partido Demócrata. Vienen de aquí a noviembre a ver si hacen algo. Gracias por seguirnos en Latinos. Información para ti.